¿Qué es la protección del predio? ¿Qué es la protección del predio? ¿Qué es la protección del predio? En ese sentido, nosotros, pues, simple y sencillamente, pues, bueno, que nos cobre cuando tenga algo en su propiedad del sindicato. ¿No han dicho a sus abogados que el cambiar de nombre la propiedad se cumplió? ¿Qué es la protección del predio? ¿Qué es la protección del predio? Mira, efectivamente, cuando él dice que llame ese sindicato único de choferes o asociación civil, le podría cobrar, desafortunadamente para ellos, en ese entonces, ellos pierden un tiempo, así como el sindicato en su momento perdió su oportunidad de defenderse, ellos también pierden un tiempo donde pudieron haber alegado precisamente eso, de que fuera sindicato, fuera asociación civil. En ese entonces, descuidaron los tiempos legales y perdieron esa oportunidad. Por tal motivo, hoy en día no pueden cobrar, aunque pudieran comprobar que es la misma persona. ¿No? Entonces, él, en ese sentido, bueno, está, está liquidado, ¿no? Tendría que esperar que el sindicato único de choferes de automóviles de crédito, Sucha o Tompe Blanco, tenga algo en su nombre para que le pueda embargar. ¿Cuál es la relación de las auditorías? ¿Cómo marcha la información? Bueno, las auditorías, pues, simple y sencillamente, como yo les he comentado a los de la comisión, o sea, ¿qué van a auditar si ni siquiera ellos pagan, no? Sin embargo, pues, estamos en el mejor sentido de que los dineros que han entrado al sindicato están ahí transparentados en qué se han utilizado, gastos médicos, apoyo a los socios, apoyo al deporte, apoyo social, bueno, todos los programas que maneja el sindicato en sí. El abogado declaró hace unos días que no había tampoco cuentas a nombre del sindicato, lo cual, con las nuevas instituciones, las nuevas reformas, podría haber una evasión al fisco y también el tema de transparencia. Sí, mira, cuando un sindicato recibe recursos federales o del gobierno del estado, entonces sí tiene que transparentar las cuentas. Sin embargo, te vuelvo a repetir, si no hay dinero en las cuentas, no tenemos cuentas aperturadas, es porque no hay dinero para guardar, o sea, difícilmente vamos avanzando con los temas a diarios. Pero las concesiones que maneja el sindicato son estatales. Y bueno, pero ese es dinero que va, regresa el gobierno del estado, las administra el sindicato. Bueno, esas concesiones tienen 41 juegos de placas del gobierno del estado, que se le pagan puntualmente al gobierno del estado para apoyo al deporte, como bien lo marca, son placas de cojo de que. Señor, pero esta situación de lo que, de toda esta polémica que se ha armado de la asociación civil, pues se ha dicho que es ilegal. ¿Usted acepta que es ilegal esto porque no pasó por una asamblea? Bueno, definitivamente yo, como le he explicado a los socios, ahí es donde me están acusando del pecado, ¿no? Pero don Humberto Correa Marrujo, en el año 1990, creó una SADSB, que es propiedad de la gasolinera, transportadora turística con un lich. Y Rubén Pelayo vendió 14 hectáreas y tampoco llevó a cabo una asamblea. Entonces, bueno, de alguna manera, hoy en día, bueno, se tiene que hacer por necesidad, en cuestión de legalidad, ese movimiento para proteger los bienes patrimoniales del sindicato, y hasta ahí estamos. Hoy en día, como le comento a los socios, si alguno de ustedes ha sido afectado, o sea, que me lo diga, para que entonces yo diga, ¿sabes qué? Sí la regué. Hasta hoy en día, el sitio de Comis está protegido, ahí está propiedad del sindicato, y lo seguirá haciendo. ¿Es ilegal esto porque no pasó por la asamblea? No, definitivamente no, es una SADSB constituida legalmente, no tiene la aprobación de una asamblea, o sea, no tiene el hecho de que estén inscritos todos los socios, pero está en la apertura para que en el momento que ellos decidan, se puedan inscribir. La AC es para todos, por eso se llama AC Sucha de Quintana Roo. ¿Pero los bienes de Sucha están inscritos ahora a nombre de la AC? Por protección, por protección de lo que es, bueno, yo como concesionario, no tengo intención de que se desaparezcan los bienes del sindicato. Si están en una AC, bueno, mucha gente le ve lo malo a una AC, pero una AC tiene para bajar recursos federales, para hacer muchas cosas, cuestiones de crédito, muchas facilidades, mucho más que lo que tiene un sindicato. Pero debió pasar por la asamblea y es lo que pelea. No definitivamente, vuelvo a repetir, en su momento, lo que es Humberto Correa Marrufo hizo, lo que es la gasolnera, no hay un acta de asamblea, hemos platicado directamente con él, es cuestión de confianza. Aquí lo que sí puedo decir, que la gente que ustedes están viendo que anda moviendo mucho lo que él hace, simple y sencillamente es por la ambición del poder. Lo único que les pido es que dejen que el sindicato camine, que los tiempos van a llegar, como en su momento, para un servidor, que van a haber elecciones con voto secreto y que bueno, ahí sí participe el que guste, que dejen participar el sindicato, que cumplan con sus cuotas para que le puedan exigir, porque si no, entonces ¿cómo? ¿Quién busca desestabilizar el sindicato? Bueno, hay varios grupos que están ahí en su momento y dar los nombres es hacerlos grandes. Yo creo que por ahí ustedes mismos como prensa están viendo que hay gente la que se está moviendo, como yo les dije, si en un momento hubieran de 2.300 concesionarios, hubieran 400 o 500, dijéramos que ya hay un problema, ¿no? O sea, 50 o 60 la verdad que es algo mínimo, es una gente que ni siquiera conforma un comité directivo, entonces bueno, ahí seguiremos tratando con ellos para que de alguna manera, pues este, la duda que tengan, pues se les vaya aclarando. Ayer platicaba con unos abogados y como les dije, hasta el día de hoy, quien me diga lo contrario, pues que me lo demuestre legalmente, o sea, la AC está ahí, ha servido para proteger los bienes y ningún concesionario tiene ningún problema. Sus concesiones se siguen transfiriendo a los que quieren vender, los que fallecen se les está dejando a la familia como patrimonio familiar y no hay ningún problema en el sentido del que ellos manejaban realmente. a rellevarse.